El Complejo Walter de Boto está ubicado en Camino Higgins, próximo a Camino Tonkin. Se accede por la Ruta 1 y está a pocos minutos de la zona urbana de Montevideo. El predio cuenta con 5 canchas de fútbol, vestuario para el local, visitante y los árbitros. Además tiene un gimnasio. Una barbacoa, sala de utilería, baños y cantina. Entre las reformas de los últimos años se destacan las de la barbacoa y las tribunas. Las canchas son utilizadas por el plantel principal de primera división en los entrenamientos y partidos amistosos. También entrenan y juegan en ellas las divisiones formativas, el fútbol femenino y Wanderers Universitario.